Este precio es lo que cuesta un litro de nafta super, 899 pesos. Pero recordalo y prestá atención, porque en muy pocos días, a partir de mayo, aumentan nuevamente las naftas y el gasoil, alrededor del 8%. ¿Vos qué opinás? Vivimos de ajuste en ajuste, de aumento en aumento. Y esperemos que en algún momento se pueda estabilizar esto y que no se sigan aumentando los impuestos, los servicios, todo. Es durísimo, durísimo. Uno más. Muy duro, muy duro, sí. Son los aumentos que creo que sabíamos que iban a venir. Y bueno, nada, uno tiene que ir acomodándose a estos aumentos, acostumbrándose a usar el auto de otra manera. Lamentablemente los salarios de argentinos no se compadecen con el precio de la nafta, pero es una realidad que el precio de la nafta estaba retrasado. Cruzamos a Chile, vale 30, 40% más. En Brasil, en Paraguay, en cualquier lado, vale lo que tiene que valer. Tenemos que pagar, lamentablemente, los desmanejos, en este caso, de administraciones. Es difícil cambiar las costumbres, cambiar los hábitos, pero estamos a veces obligados, debido a ciertas situaciones, por ejemplo, el aumento en los precios, la hiperinflación, la devaluación, la situación económica en general que atraviesa la Argentina. Por eso, muchos nos dicen que también han tenido que cambiar sus hábitos. Sí, usar menos el auto y andamos más en micro o en metratranvía. Y está todo muy caro y ya no se puede ni andar ni en moto. Ya la gente que tiene auto y moto prefiere andar en moto para no estar gastando tanto los autos. Tengo otros compañeros que ya están recurriendo a andar en bici porque no les alcanza para estar echando combustible todos los días. Trato de usar menos el vehículo por ahí, pero no, trato de cuidarme, sí, un poco. Cuidarte de usarlo para no gastar. Y algunas salidas por ahí te privás, pero bueno, seguimos echando, ¿qué va a ser? Últimamente, gente que venía a cargar, a completar el tanque, ahora te carga de a mucho menos, de a 10.000, 15.000 pesos, porque obviamente uno se va restringiendo, ¿no es cierto?, en los gastos que va teniendo. El movimiento sigue habiendo, pero las cargas son más chicas. Clientes que venían por Infinio ahora te cargan súper. Y obviamente ante esta situación bajaron las ventas, algo que preocupa, y no solamente al sector. Desde el 2023 en adelante ha sido notable cómo ha disminuido la venta de combustibles, acentuándose los primeros meses del 2024. Han bajado en forma diferente las naftas que los diésel. El diésel ha bajado un poco más que las naftas. Las naftas han bajado un promedio entre 10 y 15%. Cuando te digo en promedio es porque en algunos lugares ha bajado 20, 25, otros 5, 7, 9, así que en promedio un 10 o 15%. La gran mayoría de los clientes también, como reitero, lo dije recién, que pasa también en otras cosas de la economía, se inclina por tratar de mantener el mismo combustible, pero comprarlo, consumirlo en los momentos de promociones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!